Empleadas Doméstica. Sergio Massa anunció el pago de un bono de 25.000 pesos. Notasocial.com El ministro y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, ha tomado una medida que beneficiará a un grupo importante de trabajadores en Argentina. Se trata del Bono para Trabajadores de Casas Particulares, una iniciativa que busca aliviar la situación económica de las empleadas y empleados domésticos en el país. A los trabajadores y trabajadoras de casas particulares, que son casi 425.000 argentinos, les quiero contar que dispusimos de una suma fija de 25.000 pesos que se pagará durante los meses de septiembre y octubre y que será proporcional a las horas trabajadas. En el caso de los empleadores, que muchas veces son hogares que hacen el esfuerzo de pedir la ayuda de alguien, va a haber un reembolso de hasta el 50% que se tramitará ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en los hogares que tengan ingresos de hasta 2 millones de pesos por mes. También anunció un incremento de 60.000 pesos en dos cuotas a trabajadores privados y estatales. Quiero contarle a nuestros trabajadores y trabajadoras, que son la fuerza económica de la Argentina, que hemos dispuesto una suma fija de 60.000 pesos, pagadera en dos tramos de 30.000 en los meses de septiembre y octubre, a cuenta de la futura paritaria, con el objetivo de reforzar el poder de compra del salario. Pero en paralelo, para cuidar a nuestras pymes, en el caso de las micropymes, le vamos a devolver en el 100% de las contribuciones y en el caso de las pymes, en el 50% de las contribuciones, el esfuerzo que hagan de ayudar a nuestros trabajadores con su ingreso. Son 5 millones y medio de trabajadores alcanzados por esta medida, con salarios de hasta 400.000 pesos. Aprovechar para contarle a los trabajadores del sector público nacional, que aquellos que tengan salario de hasta 400.000 pesos, van a recibir una suma fija en dos tramos de 60.000 pesos. En tiempos de incertidumbre económica, el bono para trabajadores de casas particulares y las medidas complementarias son un importante paso hacia el bienestar financiero de quienes dedican su esfuerzo diario a cuidar nuestros hogares. Esta iniciativa demuestra el compromiso del gobierno en apoyar a quienes más lo necesitan en momentos difíciles.